Nosotros en estos momentos tenemos el grupo 11 y el grupo 20, el 11 es todo el comercio minorista, almacén, autoservice, pollerías, kioscos, etc. que está trancado, todavía ni siquiera hemos alcanzado acuerdo en qué sector estamos, si en sector dinámico, medio o en crisis. Obviamente el sector en crisis no estamos, para nosotros estamos en un sector dinámico, tenemos una diferencia ahí con los empresarios y obviamente fruto de lo que viene siendo la pauta del gobierno, nosotros pretendemos que este sector el salario siga creciendo porque acá estamos hablando de salarios por abajo de los 15 mil pesos y ahí estamos trancados. Y en el sector deporte también estamos trancados fruto de la autoclasificación. Si bien los plazos, digamos, no están bien, porque ya a esta altura debería haber más acuerdos de los que hay, nosotros somos optimistas en cuanto a que en esta semana que va a haber consejo de salario con algunas propuestas alternativas que venimos elaborando, podamos avanzar en función de alcanzar acuerdos, porque es importante tener acuerdos, obviamente en la medida que estos acuerdos contemplen crecimiento del salario, sobre todo en los sectores de salario más bajo. ¿Si no se logra acuerdo, se está pensando en medidas? Bueno, si no se logra acuerdo, el Poder Ejecutivo laudará y allí nosotros analizaremos la situación y obviamente medidas vamos a realizar. Veremos las características en función de la situación que tengamos.